Mi nombre es Javier Vallejo Díaz, soy docente del magisterio, ya con 44 años de experiencia, aún sigo trabajando, y en la parte de lo que atañe a lo artístico, yo soy fotógrafo desde 1979, aunque en el carnaval llevo más tiempo, como fotógrafo llevo 41 años registrando el carnaval. Cuando me pagaron el primer sueldo, yo pasaba por donde hoy es el Hotel Agualongo, había frente a ese almacén, esa casa ya no existe, había un almacén de música, que vendían long plays, vendían todas esas cuestiones de música, se llamaba el Salón Musical, era una vitrina enorme, y había una caja grande que decía Kodak, encima de esa estaba hecho un moño, y había una camarita que era esta, esta camarita, ¿no? Y la promoción era que esta cámara con un rollo y un magicubo, eran unos cubos que cuando uno disparaba y necesitaba luz, destellaba y giraba el cubo, porque tenía cuatro lados, que eran tres, eran seis, doce, cuatro, ocho, doce fotos tenías, entonces la promoción, y valía 500 pesos, ¿no? Entonces dije, ojo, es promoción interesante. Yo la compré y empecé a tomarle lo que había, era el juguete de uno, mientras los otros fotógrafos tenían cámaras fotográficas, por ejemplo, la que tenía un fotógrafo común y corriente era la famosa Olympus Pen o la Olympus Trip, y uno con esa cámara plástica en realidad, pues a uno se le burla, pero yo hice fotos así, y nunca descabecé una imagen, porque ese problema tienen estas cámaras, o sale cortado los pies o sale cortado la cabeza. Y así me empecé a vincular haciendo fotos, no en el desfile, sino donde terminaban los desfiles. Y cuando compré una cámara que no era gran cosa, pues, pero estaba por encima de la Olympus Pen, la Olympus Trip, que era una cámara tipo reflex de marca Zenit. Ahí empiezo yo como a meterme de lleno, a hacer fotografías de talleres, que eso ha sido como el emblema o el condicionante mío que me hace diferente, pues, a los de mi generación, que ellos solamente hacían fotos para vender, ¿no? Yo empecé a guardar, y fruto de eso es que tengo un archivo, aunque no lo tengo documentado con cantidad de datos, yo no sé, pues, algunas fotos, no sé de qué año sean, pero tengo una memoria fotográfica que, aunque no son fotos espectaculares, sirve para relacionar episodios de evolución del carnaval. Ha sido muy interesante ver la evolución que ha tenido el registro fotográfico en el carnaval de Negros y Blancos. Yo siempre agradezco todo el compartir que yo tuve de mis maestros, ¿no? Para mí el carnaval y el proceso de documentar el carnaval fue fundamental. La guía de mi profesor Javier Vallejo, la guía de Leonardo Castro también, y ellos dos me enseñaron como a volverme ese cazador dentro de la senda. Hola, mi nombre es Luis Ponce, yo soy fotógrafo de la ciudad de Pasto, de profesión diseñador gráfico, pero sobre todo un enamorado de este bello territorio. Bueno, yo decido entrar al carnaval a hacer fotografía en el año 2000, cuando, por curiosidad, pues, estaba en mi proceso de formación como fotógrafo, había comprado mi primera camarita, una Canon compacta, que la tuve solo tres meses porque fue como las ganas de comprar cámara, pero luego la reemplacé, y con esa camarita nos fuimos de plan familiar a ver el desfile del 6 de enero. Recuerdo que con esa cámara, cámara, pues, de rollo de en ese tiempo, ¿no? Cámara de 35 milímetros, fotografía la carroza ganadora de ese año, que es la carroza La Planada. El carnaval cada año tiene unas emociones diferentes, cada año hay una magia distinta, y desde adentro de la senda, desde los talleres de los artesanos, conociendo desde la intimidad de cada protagonista del carnaval, yo le digo a la gente, realmente el carnaval todos los años es diferente. Bueno, yo después de un año de iniciar en la fotografía, arranqué directamente en el carnaval, como la escuela, yo creo que todos fotógrafos y fotógrafas acá en Pasto, y la verdad ha sido una experiencia muy, muy, muy linda, pues, inicié eso de los 12, 13 años, más o menos, a ingresar en la senda del carnaval, y ya como fotógrafo, pues, gracias a Luchito, que Luchito también me ayudó mucho en ese tema, y, pues, ha sido una escuela muy grande para mí, la verdad. Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Andrés Romero, soy fotógrafo documental con un enfoque en identidad, patrimonio y cultura. Y otro momento, así, que puedo recordar muchísimo, es aquel 5 de enero del 2019, en donde estuve haciendo todo el reportaje de Amor Hecho Carroza, y ese era el último día. Yo llegué al taller a eso a las 3 de la tarde, más o menos, estaban montando la carroza, estaban poniendo esto, poniendo lo otro, y yo llegué el 6 de enero a eso, a las 6, 7 de la mañana a mi casa, me bañé y me cambié, me arreglé y salí otra vez para la senda a cubrir, y yo creo que el ver tal vez un poco ese detrás de cámaras, el ver cómo llevan la carroza, el ver todos los problemas que también tienen, porque llevar una carroza no es fácil, es algo muy, muy tedioso, digámoslo así, y tener en cuenta que son estructuras tan, tan inmensas que no pasan por los puentes, o que no pueden pasar por los cables, o cosas así, y esa trasnochada, la verdad, yo creo que ha sido uno de los momentos más lindos que he podido tener dentro de esto llamado carnaval. La verdad es que no pueden pasar por los piores, ni hay ciertas cosas, o que no cuando lamonth zag, puede ser unaffectura mostrata, con el mundo en liked que siempre pueda as savory, Gracias.